Salimos y complaciendo compañeros por ahí a la festejada, claro que sí, para toda Salimos y nos cumpla mucho más, pero este cordillito que dice de esta manera, dice Un día 28 de enero, como me llega esta fecha, a don Lamberto Quintero, nos dio una camioneta, con un buen salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, un compañero le dice, no seguí a una camioneta, pero esto sonriendo dijo Pa' que son las mezclayetas Ya cerquita del salado, rugiéndose requises, y le quedaron los muertos, enemigo de Lamberto, quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Raticando con su novia, él estaba despidado, con una bala certera La vida le ha arrebatado Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Y después de su muerte, vuelven a sonar los tíos, y quedaron diez hombres Por estos mismos motivos Fuente que va a sonar los tíos, y te lo viste pasar Fuente que va a tierra blanca, si te lo viste pasar Fuente que va a ser mi testigo ¿Qué hace falta en Juliaca?